Hola, soy Andrea Cardona, la primera mujer centroamericana en haber escalado el Everest, y hoy les voy a contar cómo pude llegar a esa cumbre. Todo comenzó cuando yo era niña y mis papás me llevaban a viajar por Guatemala. Yo soñaba de verdad con ser niña exploradora, pero hay algo que creciendo me sucede, y es que cuando yo tenía 13 años, mis padres se divorcian, y mi mamá se va a vivir al lago Atitlán junto a su nueva familia, y pues empiezo a vivir en un pueblito en donde tenía como vista diaria tres imponentes volcanes. Y en algún punto empecé también a subir volcanes y a interesarme mucho por el deporte, por la naturaleza, pero yo tenía todavía en la mente cómo puedo hacer para ser una exploradora. Y eso me pareció más posible cuando empecé a conocer a personas de otras partes del mundo que viajaban en el lago Atitlán, que me decían que para viajar estaban vendiendo artesanías, plata, pulseritas. Decía, ¿cómo puede ser de que ellos pueden viajar el mundo haciendo eso? Y entonces eso lo hace que se vea aún más posible, y empiezo a ver posibilidades para poderme ir a otro lado. Yo les voy a contar que en esos momentos no tenía una adolescencia muy positiva. Era rebelde, yo no estaba muy de acuerdo con la nueva familia de mi mamá, con su esposo. Lo único que estaba pensando era cómo podía irme de la casa. Entonces empiezo a ver posibilidades de ganarme una beca para irme a estudiar en algún otro lugar, porque lo que menos quería también era volver a regresar a la ciudad de Guatemala, en la burbuja donde vivía, y donde en ese momento mi papá también se había metido demasiado en la religión, y yo sentía como que ya no era él. Fue una adolescencia bastante rara. Pero en fin, cuando cumplí 18 años, me ganó una beca para irme a estudiar turismo a Italia. Pensé que iba a ser esa puerta que me iba a llevar a conocer el mundo, pero realmente cuando tomo ese avión y me voy a vivir a otro país, me doy cuenta que las navidades, los cumpleaños, las enfermedades, todo eso lo iba a pasar lejos de mi familia. Y ahí entendí que si yo quería llegar lejos, tenía que estar dispuesta a salir de mi zona de confort. Entonces llego a ese país donde tengo que acostumbrarme a un clima nuevo, aprender otro idioma, empiezo a estudiar turismo, y cuando termino la carrera, empiezo a trabajar en hotelería. Y en hotelería estoy como un año y medio, y ahí yo me recuerdo, pero ¿por qué yo salí de Guatemala? Yo lo que realmente quería era poder viajar el mundo, y a través de este trabajo no necesariamente lo voy a lograr. Entonces para lo que sí me sirvió ese trabajo, fue para ahorrar durante ese año y medio, para poderme ir luego a viajar a la India y a Nepal durante seis meses. Tenía un presupuesto tan bajo que era solo de 10 dólares al día, imagínense, con eso era posible viajar por Asia. Entonces me voy a la India, empiezo a conocer estas culturas nuevas y fascinantes, y tengo la oportunidad de irme al campamento base del Everest, que es una hermosa caminata de 14 días, para llegar a la base de la montaña más alta del mundo. Y esa experiencia fue lo que de alguna forma cambió el rumbo de mi vida a 180 grados, porque durante esa caminata conozco a personas de Brasil que están buscando talento para que puedan también viajar y llevar a otras personas a conocer lugares fascinantes. Y entonces me dicen, me ofrecen el trabajo para ser una organizadora y guía de viajes de aventura. Imagínense, era de verdad como estar haciendo un sueño realidad de forma sostenible. Yo no podía ni siquiera creer que además me iban a pagar por eso. Pero entonces, durante seis meses, a mí me daban viajes para poder llevar a las personas a Tailandia, a Indonesia, a Filipinas, a la India, a Nepal, dos veces al año, al campamento base del Everest. Y yo veía siempre esa montaña de abajo para arriba, y decía, ¿cómo hay personas tan locas que quieren irse hasta la cumbre de esta montaña? Si yo estoy aquí a 5.300 metros y ya siento que me cuesta respirar, hay un frío horrible y todavía se arriesga la vida para poder llegar ahí, no me hacía sentido. Pero pasan dos años y medio de estar trabajando como organizadora de viajes de aventura, hasta que me dicen a mí que tengo que ir como asistente a guiar un grupo a una montaña que queda camino al campo base del Everest de 6.200 metros. Yo ahí me quedo muy asustada porque le digo a mis jefes que yo era asmática de niña, pues tengo problema con el frío, soy una persona friolenta, y realmente yo no estoy capacitada para subir montañas, eso no es lo mío. Pero ellos me dicen, Andrea, es que no tenemos otra opción, te vamos a dar un curso de dos semanas para que tú puedas aprender lo básico de la escalada y puedas ir asistiendo al grupo. Así que no tuve otra opción y después de dos semanas estaba conociendo al grupo con los que iba a escalar esta montaña, ellos haciéndome preguntas que yo no sabía ni responder, tenía un miedo. Y en ese momento yo recuerdo solo haberles dicho, ¿saben qué? Vamos a disfrutar este viaje y si alguien tiene la necesidad de bajar, yo soy la designada en hacerlo, así que no se preocupen. Imagínense para hacer mi primera experiencia de algo que yo nunca pensé que iba a lograr, pero sin embargo, ahí estaba. Estábamos después de 15 días dando esos últimos pasos, llegando a la cumbre de un nevado de 6200 metros. Y desde esa cumbre yo lo que veo es la cumbre del Everest. Ya no desde la base, era desde una montaña de 6200 metros. Y desde allí se veía mucho más cerca. Y ¿saben qué? Esa experiencia fue epifánica para mí, porque a pesar del miedo que tenía, del cansancio que sentía, ese agotamiento, el frío espantoso, me di cuenta de que era capaz de alcanzar esa cumbre. Lo único que tenía que hacer es cambiar el chip, porque en lugar de dejarme envolver por esas emociones negativas del camino, yo podía pensar, esto es temporal. Pronto voy a bajar, voy a estar de vuelta en una carpa, donde voy a tener calorcito, comida, hidratación, y donde puedo dormir si quiero por horas. Entonces, eso es de verdad lo que en ese momento cambió en mi mente. Ponerle la perspectiva a esa experiencia y saber que si estaba dispuesta a superar los obstáculos del camino, porque sabía, tenía la seguridad, que eran temporales, yo podía entonces empujar un poquito más, aguantar un poquito más, porque ¿cómo me iba a sentir mejor de regreso a la carpa? Si yo daba lo mejor de mí o si me rendía en el camino. De todos modos, yo iba a regresar a esa carpa. Entonces, ya se trataba de la pregunta de cómo quería regresar a esa carpa. Eso es lo que realmente me empieza a hacer imaginar que algún día yo sí quería poder ver el mundo desde el punto más alto. Y entonces, esa imaginación, esa visión, es lo que me hace empezar a averiguar qué es lo que tengo que hacer. Y es como comienza cualquier plan, con la investigación, por internet, por medio de libros, por medio de testimonios, sobre todo de mujeres que lo habían logrado. Porque por las estadísticas me enteré que en la historia, en ese entonces, 10.000 personas lo habían intentado, de las cuales 3.600 lo habían logrado. Y de esas 3.600, solo el 7% correspondía a censos femeninos y el 10% había fallecido en el intento. Lo que yo sí había percibido es que esa primera experiencia en una montaña había sacado cosas de mí que yo no conocía. Y yo me di cuenta que yo no iba a estar segura si iba a lograr alcanzar la cumbre del Everest, pero el camino hacía sentido porque yo ya me había apasionado. Ese deporte reunía algunas cosas que a mí me encantaban, la naturaleza, la aventura y los retos. A mí me encanta retarme. Entonces empiezo este plan en donde iba a escalar 14 montañas nevadas en 3 años. Pero ¿cómo lo iba a hacer sostenible? Subir montañas es caro. Yo necesitaba que esto fuera sostenible. En las estadísticas me doy cuenta que no hay ninguna mujer de la región centroamericana que lo hubiese logrado. Así que vengo a Guatemala a contar este súper proyecto y yo dije, de seguro que voy a tener muchísima aceptación y todo el mundo va a querer apoyarme porque soy la primera mujer que lo va a intentar. Y entonces empiezo a tocar puertas y con mucho entusiasmo a contar el proyecto. Pero resulta que de todas esas puertas que toqué, ninguna se abrió en ese momento. Las llamadas que me decían, sí, te vamos a llamar, qué lindo ese proyecto. O también comentarios como, ay, mija, pero usted por qué se va a arriesgar y su papá ya sabe de esto. Yo me di cuenta que por el hecho de ser mujer podía que tuviera menos credibilidad o que las personas pensaran que yo no lo iba a lograr. Y saben que esas respuestas, de alguna forma, fueron las que me empujaron a demostrar que sí lo podía lograr. Entonces ya iba con más fuerza porque tenía esa fuerza contraria. Y al querer entrar a expediciones, resulta que me deparé con lo mismo. Y yo tal vez era la única mujer o de las pocas mujeres que estaban en estas otras montañas. Y que me veían así como, pero, ¿y qué entrenamiento tienes tú? Pero en Guatemala no hay nieve ni alturas. Y de verdad sentía que tenía que demostrar el doble para que creyeran que yo lo iba a lograr. O sea, yo me veía una persona de complexión delgada, no me veo para nada fuerte y mucho que se relaciona con las montañas está relacionado con fuerza. Entonces, hay muchas cosas que en el camino nos van a intentar frenar. Y depende de nosotros, usarlas a nuestro favor para tener más fuerza e ir hacia adelante. Porque cuando realmente sentimos pasión, no importa esos obstáculos, vamos a poder disfrutar más el camino. Y por eso es muy importante estos dos ingredientes, la pasión y el propósito, el por qué estamos haciendo las cosas. Si tenemos estos dos pilares fuertes, a pesar de que hay personas que nos van a decir no puedes o no deberías, o a pesar de que el ambiente externo pueda ponerse más difícil como el que estamos viviendo hoy, vamos a querer seguir. Entonces, pasan estos tres años, estas montañas que me enseñaron muchísimo. ¿Por qué? Porque pude hacer todos los errores. Durante este proceso, me congelé superficialmente la piel, me caí en una grieta, hice errores que arriesgaron a mi expedición completa no llegar a la cumbre. Y ahí también empecé a cambiar el chip mental de individual a colectivo. Yo sabía que para llegar a cualquier cumbre necesitaba de un equipo. Y las decisiones que yo tomara iban a afectar a todo el equipo. Así que debía de ser responsable. Entonces, esta es la perspectiva que la montaña me ayudó a tener. Para en 2010, finalmente llegar a la base y por primera vez no ver esa montaña solamente de abajo para arriba e irme. Sino por primera vez tener la oportunidad de intentar llegar a la cumbre. Esta expedición duró dos meses. Teníamos más o menos unos tres días para poder llegar a la cumbre. No para poder llegar, para poder estar en la cumbre porque de lo contrario hay muchísimo viento. Entonces, hay un proceso donde subimos, bajamos, recuperamos. Volvemos a subir más alto, bajamos, recuperamos. Subimos más alto y así nos vamos. Y eso también es una analogía interesante porque nosotros subimos para aclimatar, pero no podemos seguir. Tenemos que volver a bajar a la base y eso a veces se siente que es un retroceso. Pero ¿por qué tengo que volver a bajar todo lo que ya subí y lo que tanto me costó? Y tenemos que descansar unos cuatro días, comer, dormir, concentrarnos en esto porque eso es lo que nos va a ayudar a llegar un poco más alto. Este es el proceso que se hace durante 50 días, por eso no se tarda tanto en poder alcanzar la cumbre del Everest. Y esto es una analogía importante para lo que estamos viviendo hoy porque todos teníamos tal vez esas metas y esos sueños, una cumbre definida la que queríamos lograr en el 2020, pero pareciera que estamos retrocediendo y realmente esta es una gran oportunidad para estar en la base, quietos, estar ganando energía, conocimiento, fuerza para que cuando podamos volver a subir podamos llegar más alto, con más fortaleza. Hay que recordarse que una expedición tiene como objetivo no alcanzar la cumbre, sino que todos regresemos con vida. Como segundo objetivo es alcanzar la cumbre, pero hay que pensar que la montaña siempre va a estar allí, la posibilidad de alcanzar nuestras metas siempre va a estar allí, tal vez el tiempo va a cambiar porque hay muchas condiciones externas que no controlamos y eso es donde es importante que nuestra mente esté bien entrenada para poder lidiar con las cosas que no controlamos. Así que el 23 de mayo de 2010 yo estaba posicionada ya en campamento cuatro a ocho mil metros de altura, ya solo me faltaban ochocientos cincuenta metros para llegar a esa cumbre. Estaba allí después de cincuenta y cuatro días de la expedición, había menos sesenta grados de sensación térmica, menos cuarenta de temperatura con veinticinco kilómetros de viento que hacía una sensación térmica de menos sesenta grados. Imagínense, el congelador de su casa tiene menos siete y congela carne en pocas horas. Así que en esas condiciones extremas, extremas estamos sobreviviendo. Yo recuerdo haber salido a las diez de la noche en la oscuridad cuando hay todavía más frío estamos subiendo esa cuesta con poquísimo oxígeno, solamente el treinta por ciento. Yo recuerdo estar dando un paso y tres respiraciones. En ese lugar el ritmo de caminata es más o menos así. Damos un paso y respiramos profundamente tres veces. y podemos dar un paso más y tres respiraciones. Entonces estamos haciendo un ritmo promedio de un paso por minuto y la mente necesita estar en el presente porque cuando la dejé que se fuera al pasado y me di cuenta de los errores que había cometido se me había caído el crampón que son las puntas de metal que sostienen mi bota a la nieve pero me lo había vuelto a colocar. Se me había roto la botellita del oxígeno pero había puesto un duct tape y estaba funcionando bien. Sin embargo me tenía aturdida esos pensamientos que había hecho esos errores de principiante y por qué los hice y yo no merezco estar aquí y empecé a ser muy dura conmigo misma y luego empecé a ver la cumbre que estaba tan lejana y recordé que en esa recta final es donde se decide quiénes llegan y quiénes se quedan en la mayoría en la mayoría de los casos una de cada tres personas lo logra ¿será que yo iba a estar en esa estadística menos probable o en la más probable? Y ese pensamiento me daba demasiada ansiedad ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿será que lo voy a lograr? Y realmente me di cuenta que si yo lograba mantener mi mente en el presente y concentrarme solamente en dar un paso y tres respiraciones es como realmente iba a avanzar y dando un pasito a la vez es como finalmente llego a dar esos últimos pasos y llegar a esa cumbre tan soñada después de tres años y estoy en esa cumbre y no puedo creer que estoy allí que estoy viendo esa vista tan maravillosa estoy sintiendo mucho gozo porque veo hacia atrás y me doy cuenta que todos los errores todas las experiencias que tuve durante esos tres años valieron la pena porque ahora estoy en ese lugar que tanto soñé y luego ver entonces todas las otras montañas que se ven desde esa cumbre me pone a pensar de que desde allí todas se ven posibles desde ahí todas se ven más bajitas y esto es importante verlo porque además el tiempo de cumbre es demasiado corto estuvimos ahí solo 20 minutos a pesar de que estuvimos construyendo el proceso de aclimatación y estuvimos en esa expedición ya por 55 días la cumbre es muy fugaz ese momento pasa así entonces llega el tiempo de bajar y el tiempo de bajar en realidad es el más peligroso cuando llegamos a la cumbre solamente la mitad de la montaña tenemos otros de 4 a 6 días para bajar y el 80% de las fatalidades sucede después de que se alcanzó la cumbre imagínense y es ahí donde yo empiezo a aprender que los procesos son muy importantes porque dependiendo de cómo hicimos nuestro proceso para nuestro ascenso para nuestra cumbre al regreso vamos a depararnos con las consecuencias puede ser que dimos todas las energías para subir y ya no tenemos para bajar que nos tomamos todo el agua subiendo y ya no tenemos para bajar y nos podemos deshidratar y eso nos causa un edema que después nos causa complicaciones y entonces el proceso realmente es lo más importante del viaje porque es ese proceso que nos consiente meter en nuestra mochila todas las herramientas todos los aprendizajes el conocimiento que nos vamos a ir llevando a las próximas cumbres y al bajar tener esa mochila llena para poder decir escalé esta montaña pero la vida sigue y tengo que plantearme nuevas metas y tengo que ir y reinventarme aunque sea difícil para poder continuar con este crecimiento entonces lo que estamos viviendo hoy esta pandemia que pues no fue decisión de nadie aquí estamos sintiéndonos a veces víctimas de lo que está sucediendo es ahí donde poner las cosas en perspectiva es tan importante porque tenemos que lidiar con nuestra mente lo que pensamos es la realidad que nosotros creamos por eso es indispensable saber qué es lo que estamos pensando y tener como rutinas que nos puedan apoyar a manejar nuestra mente y yo tengo tres tres actividades que hago cada día al despertarme la primera es practicar la gratitud la gratitud porque a veces podemos sentir que nos está costando porque esto nos está costando a todos que no sabemos qué hacer porque tenemos que reinventarnos pero cuando hacemos antes un ejercicio de gratitud y nos damos cuenta de todo lo que sí tenemos empezamos a ver el mundo con más positivismo y es importante tener una mente positiva para que pueda ser creativa para que podamos pensar en soluciones luego tengo también como rutina hacer mi agenda y apuntar hacer un listadito de todo lo que no controlo no controlo la economía mundial no controlo cuándo se va a terminar la pandemia no controlo cuántas personas y quiénes se van a infectar pero por ejemplo hay otras cosas que sí controlo y hago mi listado sí controlo las metas que quiero alcanzar cómo me imagino después de la pandemia cuál es la meta que quiero alcanzar y entonces ahí empezar tal y como lo hice en el Everest la investigación también a ver quién puede ser equipo ideal para poder alcanzar esto si tal vez necesito un líder o un mentor que me apoye en habilidades que no tengo y también hay un ejercicio que hago para ayudarme a estar en el presente tal y como lo hice cuando estaba haciendo un pasito a la vez para alcanzar ese Everest y es hacer ejercicios de respiración los ejercicios de respiración nos pueden reducir la ansiedad y nos pueden ayudar a estar en el presente porque mientras más tiempo estemos en el presente más productivos vamos a hacer porque nos vamos solo a enfocar en el paso que tenemos que dar hoy nos vamos a olvidar del pasado y todo lo que pudimos hacer mejor nos vamos a olvidar del futuro y de la ansiedad que nos causa saber si nosotros de verdad vamos a lograr superar esto y solo nos vamos a enfocar en el próximo paso que vamos a dar y una respiración que nos puede ayudar muchísimo a devolvernos la calma y estar en el presente es hacer la respiración de 3 segundos inhalando 6 segundos exhalando o bien 4 segundos inhalando 8 segundos exhalando siempre va a ser el doble en la exhalación entonces hagamos a ver un ejercicio juntos inhalamos durante 4 segundos inhala 3 4 y exhala lentamente inhala de nuevo 4 segundos exhala 8 segundos una vez más inhalamos exhalamos lentamente pueden hacer este ejercicio de respiración 10 veces y ustedes van a ver como vamos a bajar el nivel de ansiedad y como en este presente nos podemos enfocar cuál es el próximo paso el próximo paso que debo dar es importantísimo poder tener perspectiva en estos tiempos que estamos viviendo y saber que necesitamos apoyarnos unos a los otros para lograr salir está totalmente bien ser vulnerables reconocer que nos está costando pedir ayuda porque es así con este trabajo en equipo y con este control de nuestra mente que vamos a salir todos adelante agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de escuchar esta historia y gracias a Sending Mind por darnos la oportunidad de poder compartir y poder vivir lo que tanto decimos ayudémonos unos a los otros juntos vamos a salir de estas así que un abrazo y muchos muchos éxitos en su propio edad Chau 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 Gracias por ver el video.